Bueno, con motivo de las vacaciones de invierno, que bueno, ya se están acercando, bueno, hemos decidido abrir el anfiteatro para todos los visitantes, los turistas que lleguen a Jesús María, bueno, para que puedan conocerlo, para que puedan conocer un poco este detrás de escena, el museo, camarines, vestuarios, y bueno, y también, por qué no, pasar por el almacén del festival, que bueno, se inauguró en la pasada edición, y bueno, mucha gente no lo conoce. Así que hemos decidido extender los horarios de 10 de la mañana hasta las 17 horas, a partir de mañana, sábado 6 de julio, hasta el domingo 4 de agosto, así incluimos no solamente las vacaciones de invierno de la provincia de Córdoba, sino también las de Buenos Aires. ¿Y cómo es? ¿La gente puede entrar acá al festival, ver el campo, recorrerlo? ¿Eso tiene algún costo? El ingreso va a ser acá por el almacén del festival, la entrada es libre y gratuita, pueden venir, inclusive pueden venir a tomar mate, a pasar la tarde, no hay ningún problema, aprovechar el solcito, es, como te digo, entrada libre y gratuita, pueden recorrer por sí mismos, si quieren el anfiteatro, y si no, también va a haber gente disponible para mostrar y explicar un poco de qué se trata todo lo que es el festival y conocer el anfiteatro en profundidad. ¡Gracias!